¿Cómo se tratan de la cicatrización de heridas? De los huesos que es el tema de la pseudoartrosis, que es el fallo de la cicatrización. Entonces los objetivos de esta clase serán conocer las indicaciones del tratamiento cerrado, qué tipos y tratamientos cerrados tenemos, las indicaciones y aplicación del tratamiento cerrado en las fracturas mandibulares y la pseudoartrosis. Bueno, el objetivo principal para tratar las fracturas en cualquier zona del cuerpo serán, en primer lugar, conseguir una curación de la lesión ósea. Pero más que una curación de la lesión ósea, lo que tenemos que conseguir es recuperar la función previa que tenía esa zona. De nada nos sirve tener una curación ósea perfecta, que se nos haya quedado perfectamente alineado sin ningún problema y que luego esa zona no funcione. Va a afectar de manera importante la calidad de vida del paciente. Entonces lo principal es conseguir esa recuperación de la función y que una fractura no quede totalmente perfecta, pero la función sí es casi más importante que conseguir una curación perfecta y una mala recuperación de la función. Obviamente si podemos conseguir las dos cosas, pues mejor que mejor. Y para esto hay que tener en cuenta todo el tiempo el cuidado de las partes blandas. Es fundamental que no solo tratemos esa lesión ósea, pero que además manejemos bien las partes blandas que tenemos alrededor del hueso. La musculatura, los ligamentos, tendones, todo lo que tenemos alrededor del hueso, la piel, el subcutáneo. Estas fracturas pueden ocurrir muchas veces en condiciones traumáticas, donde puede haber pérdida de tejido, puede haber infección, puede haber sangrado. Entonces el cuidado de las partes blandas es fundamental. Además, acordaros que la vascularización del hueso nos llega a través de estas partes blandas que se insertan en el periósteo del hueso y que vascularizan el hueso. Por lo tanto, si tenemos esa lesión de partes blandas que no tratamos, acabaremos además con una mala vascularización del hueso y por lo tanto una mala estricatrización. Entonces cuando tratamos las fracturas tenemos tres pilares para tratar estas fracturas. Lo primero va a ser una adecuada reducción de la fractura para conseguir una alineación correcta. En segundo lugar, necesitamos mantener esa fractura inmovilizada durante un tiempo hasta que el hueso cicatrice y tenga suficiente fuerza y suficiente resistencia para poder prescindir de esa inmovilización. Y en tercer lugar, una vez que le hayamos quitado la inmovilización a ese hueso, acordaros que ese hueso al estar inmóvil, pues esa musculatura se habrá atrofiado, habríamos perdido masa muscular, habríamos perdido rango de movimiento, a lo mejor las articulaciones se han quedado más rígidas y por lo tanto estos pacientes para recuperar esa función previa tan deseada necesitan una importante rehabilitación, una fisioterapia con unos ejercicios adecuados. Pasamos en primer lugar a lo que sería la primera asistencia de un paciente que ha tenido una fractura. Acordaros lo que pedimos en las primeras clases del ABCDE, eso se mantiene y sería lo primero que tenemos que hacer, asegurarnos que no hay ninguna lesión que comprometa la vida del paciente y después de esto, durante la revisión secundaria y en el momento de haber estabilizado el paciente pasaremos al manejo de las fracturas. Entonces, estamos hablando de la primera asistencia en el momento, en la zona del accidente, donde antes de trasladar el paciente, pues ¿qué tenemos que hacer? Tenemos que manipular adecuadamente esa zona que está lesionada para asegurarnos que la fractura no vaya a más. Además, vamos a inmovilizar temporalmente, con unas pérulas temporales, esa fractura, con dos objetivos. Una será evitar que la fractura empeore o que ese desplazamiento empeore. Y el segundo objetivo sería quitarle el dolor al paciente, porque una fractura que no está inmovilizada es muy dolorosa. Entonces, al inmovilizar la fractura, al paciente le dolerá bastante menos. Y de esa manera, pues vamos a conseguir transportar al paciente de la manera más cómoda posible. Entonces, para esto tenemos varios sistemas para inmovilizar temporalmente, hasta que lleguemos al centro sanitario, esas fracturas. Podemos utilizar, pues entablillados, colocar una tabla, unos vendajes, para fijar la zona que tiene esa sospecha de fractura, porque no sabemos si está fracturado o no. Hasta que no se haga una radiografía, a salvo que sea muy evidente a la exploración, pues no lo vamos a saber. Pero vamos a inmovilizarlo igualmente para estar seguros. Otra forma es, utilizando la férula de Thomas, aquí lo que se hace, esto sería para los huesos largos, lo que hacemos es tener un punto de fijación a nivel de lo que es la ingle, y luego unos hierros que bajan con unas vendas para fijar lo que sería la pierna. Esto se utiliza de manera común, nos permite luego hacerle una radiografía al paciente, ya que todo esto no tapa la visión radiológica. Y otro tipo de férula que se utiliza muy comúnmente hoy en día es esta, es la férula hinchable. Es muy sencilla de colocar, es como un calcetín, se coloca y luego se hincha, y tiene varias ventajas. Una es pues la sencillez de colocarlo, lo rápido que es colocarlo, luego que es radiotransparente, entonces cuando queremos en el centro sanitario hacer unas radiografías, pues no hace falta quitar la férula, podemos mantenerla y hacerle las radiografías al paciente. Y finalmente, esta férula al tener ese sistema de hinchar de aire, lo que hace es comprimir también la zona que está lesionada. Y al comprimir la zona, pues ayuda en disminuir el edema y la inflamación que se puede producir. Al tener esa compresión, habrá menos edema y menos inflamación de la zona lesionada. Bueno, pues el tipo de tratamiento que vayamos a utilizar a posteriori dependerá de varios factores. Acordaros del concepto de estabilidad de la fractura, que se definía como una estabilidad de la fractura con el tratamiento empleado. Entonces, si podemos utilizar un tratamiento cerrado o un tratamiento abierto, dependerá de las posibilidades que podemos tener para mantener esa fractura estable con el tratamiento. Eso es lo más importante. Y la posibilidad de mantener esa fractura estable dependerá de muchas cosas. Dependerá del tipo de fractura. Contra más compleja sea la fractura, más complejo será el tratamiento que necesitan. No es lo mismo una fisurita, que ni siquiera necesita un yeso completo, que una fractura cominuta. Se tratan de diferentes maneras. La localización también es importante. No tenemos el mismo movimiento ni las mismas implicaciones en una fractura de hueso largo que una fractura de un hueso esponjoso y una fractura en la zona de la maxilar o mandibular. La gravedad de la fractura y la gravedad de la situación clínica también nos va a influir. La experiencia del cirujano, con qué técnicas el cirujano está cómodo y trabaja habitualmente. Y también el medio asistencial y de qué disponemos en el centro donde estamos tratando al paciente. No podemos tener hospitales comarcales con unos recursos más limitados. Podemos tener unos centros de referencia, unos hospitales grandes. Entonces, dependiendo del medio que estamos, vamos a poder utilizar una cosa u otra. Entonces, vamos a hablar en primer lugar del primer pilar del tratamiento de las fracturas, que es la reducción. El tratamiento de la reducción, la idea realmente es bastante sencilla y lo que queremos hacer es volver a alinear la fractura. Si está desplazada, pues tendremos que moverla y volverla a colocar para que esté alineada. Entonces, esto se debe hacer de manera precoz, ¿vale? La reducción se tiene que hacer enseguida. ¿Por qué? Por varios motivos. Uno, por el intenso dolor que tiene el paciente. En cuanto se reduce la fractura, ese dolor va a disminuir un montón. En segundo lugar, por el roce que producen los extremos óseos, se va produciendo un edema importante en la zona y una inflamación importante. Y en cuanto la reducimos, pues esos factores agravantes serán menos, ¿no? Tendremos menos edema y menos inflamación. Y en tercer lugar, por la retracción muscular que se produce, ¿no? Y ese espasmo muscular. Entonces, conforme va pasando el tiempo, el espasmo muscular irá en aumento y la fractura será progresivamente más difícil de reducir, ¿de acuerdo? De hecho, una fractura que intentamos reducir pasadas unas 48 horas, será muy, muy difícil de alinear, ¿vale? Entonces, esto hay que hacerlo enseguida. Otro tema importante es que la reducción sea indolora, ¿vale? Una, para que no le duela al paciente y que esté cómodo. Y segundo, pues por ese espasmo muscular que hemos comentado antes que se produce, ¿no? Si el paciente tiene mucho dolor, se va a contraer y dificultará aún más esa reducción. Y finalmente, pues es importante que la reducción sea suficiente para mantener la fractura alineada, ¿vale? Tendremos que hacer unas radiografías posteriormente, una vez se haya reducido, para asegurarnos que efectivamente la fractura está alineada. Entonces, para conseguir que el paciente no tenga dolor, podemos utilizar anestesia local. Podemos utilizar una sedación, podemos utilizar una anestesia general, lo que sea necesario en cada circunstancia para conseguir la reducción en estas condiciones, ¿no? Y habitualmente la manera de reducir la fractura será ejerciendo una fuerza contraria a la que produjo esa fractura en un primer instante, ¿no? Entonces, si el golpe ha sido en una dirección, habitualmente para reducirlo será en la dirección contraria, ¿no? Como estamos viendo en estas imágenes. Si tenemos una fractura con desplazamiento y acabalgamiento de los extremos óseos, tendremos que estirar primero para alinear, conseguir alinear esos extremos óseos, ¿no? Y volver a colocarlos en su posición, ¿vale? Igual que los diferentes movimientos que tenemos que hacer y fuerzas de presión sobre la zona. Y luego pasamos a lo que es la inmovilización, ¿no? Esto sería el ejemplo típico de un tratamiento cerrado de una fractura. El más común sería el vendaje enyesado, ¿vale? El que todos conocemos. Entonces, ¿aquí qué se hace? Pues se cogen unas vendas previamente impregnadas en yeso, se mojan, se reblandece esa venda y luego se envuelve la zona vendada, la zona fracturada con la venda para que una vez que se haya endurecido esa venda, pues que tengamos la típica escayola, ¿vale? Que todos conocemos. Entonces, estas escayolas o estos vendajes enyesados tienen varias fases. Inicialmente se suele poner un yeso o bien almohadillado, que le hemos puesto una venda con una gasita por dentro, ¿vale? Para amortiguar un poco o bien con una apertura longitudinal, como estamos viendo en esta imagen. Porque en los primeros días necesitamos un poquito de holgura para permitir esa inflamación y aumento de tamaño que vamos a tener en la zona fracturada por la inflamación que tenemos, tenemos por el edema. Si ponemos inicialmente un vendaje excesivamente apretado, pues entonces vamos a producir artificialmente un síndrome compartimental en esa zona, ¿vale? Entonces, el vendaje inicial que se le coloca al paciente debe ser un vendaje que lleve, pues, alguna forma de amortiguar o de absorber ese aumento, de permitir ese aumento de tamaño del tejido que está debajo, ¿no? Obviamente, una vez pasado unos días, ¿qué es lo que nos va a pasar? Que cuando disminuye la inflamación, la escayola se quedará demasiado holgada y no conseguirá una inmovilización correcta de la fractura. Y en este momento, a veces, hay que cambiar la escayola y poner una más ajustada. Y hay diferentes tipos de escayolas. Cuando cogen una articulación, el tema es más complejo. A veces hay que permitir, pues, aperturas en la escayola para que esa articulación se pueda mover discretamente o incluso intentamos respetar algunas de las articulaciones. Porque tener una articulación inmovilizada durante mucho tiempo, finalmente a largo plazo nos va a producir rigideces en esa articulación. ¿Vale? Y antes, pues, se utilizaban también este tipo de escayolas, que son escayolas bastante difíciles de aplicar porque son escayolas como articuladas que permitían el movimiento de la articulación. Pero, como ya os podéis imaginar, conseguir, mediante una escayola, que es un tejido totalmente rígido, una articulación que se mueva bien, es extremadamente difícil. Y hoy en día, realmente, lo que se hace es utilizar otras técnicas. Si vemos que es necesario una inmovilización, de esta manera, pues, se utilizan ya las técnicas de osteosíntesis, que es el tratamiento abierto. No utilizaríamos una escayola de esta manera. Estas escayolas han quedado más en desuso. Otra forma de inmovilizar temporalmente las fracturas es con el sistema de tracciones. Entonces, en estos sistemas de tracciones, lo que se hace es que bien, o vía percutánea, colocando unos apósitos que se quedan pegados a la piel y luego conectados a esos cables o alambres y al peso, o bien con unos clavos percutáneos insertados en el hueso, conseguimos una tracción longitudinal del hueso como estamos viendo aquí. ¿Y cuándo utilizaríamos realmente este sistema? Pues, hoy en día, también se utiliza poco porque tenemos, pues, estos sistemas de osteosíntesis. Los podríamos utilizar, a lo mejor, en fracturas abiertas, donde colocar material, unos clavos, placas y tal, en una zona infectada es muy arriesgado inicialmente. Entonces, podríamos plantear estas tracciones hasta que la infección se haya resuelto y luego pasar a hacer alguna otra técnica. Pero generalmente, pues, han quedado bastante en desusos. Este lactante, pues, tiene el sistema percutáneo, con unos apósitos que se quedan pegados a la piel y hacen esta atracción. Y vamos a hablar ahora un poquito de cómo trataríamos las fracturas mandibulares con los tratamientos cerrados. Los objetivos del tratamiento serán conseguir una rápida unión del hueso. Intentaremos utilizar un tratamiento que cause la menor morbilidad posible. Es importante, como ya hemos dicho, que ese paciente recupere la función de la zona fracturada. Y en el caso de la boca, pues, serían las funciones de succión, de deglución, del habla, de la masticación. Si estamos hablando de fracturas orbitarias, pues, de la visión, de la sensibilidad. Entonces, el resultado funcional es importante. El resultado estético también es muy importante. Y también es fundamental que estos resultados se mantengan estables a lo largo del tiempo, que sean duraderos. Y luego, que a veces nos olvidamos, tenemos que tener en cuenta las expectativas del paciente. Que él puede esperar, o ella puede esperar, quedar de alguna manera, y la realidad de cómo va a quedar puede ser muy diferente. Entonces, esto hay que hablarlo muy bien con el paciente y tenerlo claro. Y, en las fracturas mandibulares, los pilares básicos son exactamente los mismos que hemos visto antes, no cambia. Vamos a reducir la fractura, como hemos comentado antes, vamos a fijarla y movilizarla, y luego tendremos que hacer una rehabilitación para que se recupere. Pero, aparte, tenemos otras particularidades correspondientes a la boca que necesitamos tener en cuenta. Primero, es importante restaurar la oclusión dental, que pueda comer bien y que no tenga problemas. La boca es una zona con gérmenes y que hay que prevenir y tratar las posibles infecciones. Hay que tratar la lesión lo antes posible, eso ya lo hemos comentado. Y, en fracturas múltiples, empezamos de la zona más estable a la más inestable y vamos aumentando el tratamiento progresivamente conforme vamos viendo los resultados. Y todo esto con el objetivo de conseguir una adecuada consolidación ósea y una adecuada función posterior. Entonces, cuando hablamos de métodos cerrados para el tratamiento de las fracturas mandibulares, hay que tener en cuenta que los dientes se emplean como método indirecto de reducción y fijación de las fracturas maxilomandibulares. Vamos a utilizar los mismos dientes para fijar esas fracturas. Aquí en la cabeza, pues no vamos a poder poner una escayola. Tenemos que tener otra forma de inmovilizar estas fracturas. Las reducciones pueden ser cerradas o abiertas dependiendo de la gravedad. Podemos hacerla con unas maniobras o a lo mejor hasta tenemos que operar el paciente y reducir quirúrgicamente esa fractura. Y las fijaciones también van a ser directas o indirectas, o cerradas y abiertas para intentar inmovilizar correctamente la fractura. La finalidad del tratamiento será conseguir una norma o oclusión dentaria y acercar el hueso fracturado a una zona fija. Entonces, en algunos casos muy puntuales, muy puntuales, con unas indicaciones muy estrechas, podemos realizar una inmovilización temporal de una fractura mandibular con un vendaje, como estamos viendo en esta imagen. Es una fijación elástica. Necesitaremos administrar anagesia y antibióticos, además. Y las indicaciones serían pacientes con una fractura mandibular que está estable, que vemos que no se mueve, está estable, porque tener en cuenta que esta forma de inmovilización no es una inmovilización fuerte, que el trazo de la fractura sea un trazo favorable y simple, que no esté desplazada la fractura, que no tengamos una alteración de la oclusión dentaria y que además sea un paciente pues que vaya a colaborar y que vaya a cumplir las indicaciones de tratamiento que le vamos a dar. Tiene que ser un paciente sensato. Entonces, le pondríamos un vendaje, como estamos viendo aquí, para cerrar y fijar un poco la mandíbula y le administraríamos una dieta líquida para disminuir esos movimientos mandibulares, le vamos a pedir que haga un reposo en la medida que sea posible, al máximo y que también cuide mucho la higiene oral para evitar las infecciones. Pero ya digo que este tipo de tratamiento se utiliza de manera infrecuente y en cuanto tengamos la más mínima sospecha de que hay una mala oclusión, de que esa fractura no esté estable, de que el paciente no esté colaborando, tendremos que pasar a alguno de los otros tratamientos más fiables que este. Entonces, vamos a ver ahora estos tratamientos cerrados, que son varios, pero todos tienen más o menos los mismos principios, tienen la ventaja que son tratamientos bastante sencillos de aplicar, se puede prescindir de una anestesia general y también se utilizan en fracturas con minutas, donde hay un montón de pequeños fragmentos de hueso, porque en esos casos es bastante difícil colocar miniplazas, tornillos, donde colocamos el tornillo, donde colocamos las placas, si tenemos un montón de huesecitos, un montón de fragmentos. Entonces, de esta manera, pues, mantendríamos fija la zona, ¿no? También se utilizan bastante niños, porque no hay que operar. Las desventajas de estos tipos de inmovilización son que la efectividad de la reducción pues no está clara del todo, se podría, por una reducción inadecuada, que dar una mala alineación de la fractura. Entonces, hay que tener estos pacientes muy controlados. Entonces, uno de los sistemas que podemos tener pues son estos que tenemos aquí, que son unas fijaciones, pues estas pueden de manera, según cómo las coloquemos, pueden ser rígidas o elásticas, eso dependiendo de cómo técnicamente lo hagamos, pero son las várulas o las pérulas de metal en arco de eric, ¿no? que son unos arcos que se colocan arriba rodeando pues las encías y los dientes y unas gómitas elásticas que van fijando el maxilar con la mandíbula y de esta manera pues lo mantenemos inmovilizado. Todos los principios son los mismos, ¿qué indicaciones vamos a tener? Fracturas estables con este tratamiento y que no estén desplazadas. Fracturas de gran conmunición con muchos microfragmentos, ¿vale? Porque un abordaje abierto, una operación va a implicar una cirugía bastante agresiva, vamos a tener que levantar bastante el periósteo y ya puede ser que haya desvascularizado el tejido con una necrosis, en fin, la cirugía puede ser bastante complicada. En niños también los vamos a utilizar porque son menos invasivos en determinadas fracturas del cóndilo y a veces se utilizan conjuntamente con un tratamiento abierto o una fijación interna, ¿no? Para dar un apoyo temporal a esa fijación interna que hemos realizado, ¿no? O como paso previo. Vamos a verlas aquí. ¡Gracias! 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 La colocación es bastante sencilla y se puede hacer relativamente rápido. ¿Cómo vamos a alimentar un paciente que lleva cualquiera de estas inmovilizaciones? Por sonda. Estos pacientes no van a poder comer. Tenemos que administrarle una nutrición enteral por sonda. Otra forma de fijar de forma cerrada también son los tornillos de bloqueo intermaxilares, que también es muy sencillo, con anestesia local. Y podemos colocar, como estamos viendo en la imagen, unos tornillos arriba y abajo y unos alambres que fijen los dos usos. Gracias. 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 Bueno, folks, welcome to AllThingsDenistry.com. Ashley, here with you. Just do the voiceover, I finally got a chance. What we're doing here is we're finalizing the placement of the IV loops and of all the footage I got, this is about the clearest that I had. You can see the rest of the IV loops placed in the full steer of his mouth. So what we're doing is I'm pulling the IV loop through the interdental papilla, below the contact, and now I'm going to bring one half through the adjacent, below the adjacent contact. That's my dental assistant's Hagar forceps. Now you're going to see what's happening is that right now it's getting bummed up because there's a kink in the wire. This is 24-gauge wire, so it's really helpful to have another set of hands to try to straighten it as you pull it forward, and then it'll come. So the fracture's between the two primulose on the right side, and it's been about an hour and a half, so you're starting to feel some pain. These are not sedated, just local anesthesia. And here I'm unkinking it. Okay, now we're going to pull through. Now what we're going to do is take the loose end that is held by the forcep right now and bring it underneath the islet of the IV loop and tie the two loose ends together. This acts as an anchor to then fix, fixate the maxilla of the abdomen. So in this video, I don't show at the end making it into the rosette, the loose ends, once they're twisted together, you twist it like the rosette, the little things you see in the background. And if you take a look at when we get a pose, I'll show you how to do this. So twisting, I'm not doing a lot of pulling, I should be, and the problem is this is going to stretch over the weekend and it's going to be loose. Again, you're starting to feel some pain and he's really maxed out at the help of this video. So I'm going to clip and then, like I said, I'm not going to show it here, but you want to take this wire and use a pickle fork to make it into it. So, let's talk about this. Un tratamiento más definitivo, sobre todo lo utilizaríamos en fracturas abiertas, con mucha infección, con pérdida de tejido, que tenemos que planificar una cirugía en un segundo tiempo, pero queremos resolver ese problema inicial que tiene el paciente. Entonces, lo que comentaba antes, en pacientes edéntulos, pues utilizaríamos estas férulas y el sistema es el mismo, pero utilizando la férula. Entonces, las gomitas o los alambres se enlazan entre la parte superior y la parte inferior. Bueno, la fijación la tendremos que mantener en este tipo de fracturas entre 4 y 6 semanas, generalmente, para conseguir una consolidación ósea suficiente para poder retirarla. Ahora, lo que es la pseudoartrosis no es más que un fallo en la cicatrización del hueso. Aunque le ponemos este nombre, simplemente significa eso, que el hueso no ha llegado a cicatrizar. Y hay que diferenciar entre lo que es un retardo en la consolidación de una pseudoartrosis verdadera. Entonces, en la imagen que tenemos arriba, estamos viendo que este hueso sigue una secuencia normal de consolidación y de cicatrización para finalmente tener un hueso bien cicatrizado. En la segunda, ¿qué es lo que pasa? Pues que tenemos realmente un proceso de cicatrización mucho más lento, pero vemos que al final sí que tenemos una cicatrización correcta del hueso. Y finalmente, en la tercera secuencia, ¿qué es lo que pasa? Esto sería lo que es una pseudoartrosis. Si nos fijamos en la cicatrización de este hueso, vemos que hay un fallo de la cicatrización y este fallo perdura en el tiempo con un fallo permanente de la cicatrización del hueso. Entonces, hay que diferenciar bien en lo que sería un retardo de la consolidación ósea de una pseudoartrosis verdadera. Entonces, ¿qué es lo que pasa cuando tenemos una pseudoartrosis? Bueno, hay varios factores que pueden entrar en juego en el fallo de la cicatrización. Muchas de ellas son bastante lógicas, son las reglas que hemos ido viendo de cicatrización en diferentes tejidos. Pues si no se cumplen en el hueso, pues da lugar a un fallo, a esta pseudoartrosis. ¿Y qué es lo que pasa? Pues que en lugar de tener esa formación de hueso nuevo, lo que tenemos es, entre los extremos óseos, una sustancia fibrinoide con moco y tal, una sustancia blanda realmente, que produce lo que puede impresionar de una articulación. Es una sustancia móvil, por lo tanto, ese fallo de la unión de los dos huesos es móvil. Y parece, si lo vemos en un paciente, una nueva articulación. Aquí lo estamos viendo en una radiografía del húmero, estamos viendo aquí la articulación del hombro, que es normal, ¿vale? Pero fijaros aquí, en la parte proximal del húmero, tenemos esta pseudoartrosis y esta posición anatómica anómala, claramente, que clínicamente se va a traducir en eso, en una especie de nueva articulación con un funcionamiento que no es correcto. Entonces, hay varios factores que pueden entrar en juego en el retardo de la consolidación, ¿vale? Y son los factores realmente que hemos ido viendo a lo largo de las clases anteriores en otros tejidos. En realidad, no cambia mucho, ¿no? Los generales, pues serían, pues lo típico, las circunstancias basales del paciente, si es diabético, si tiene alguna enfermedad de base, los tratamientos que puede estar tomando, etcétera, ¿vale? Todo eso puede influir. Luego tenemos factores regionales, todos los tejidos que están alrededor, que pueden influir, y luego los locales, que es justo donde está la fractura, ¿no? La diferencia entre la consolidación, los factores que favorecen el retardo de la consolidación con el resto de tejidos es que los factores generales, ¿vale? Los factores generales tienen poco protagonismo, ¿vale? Igual que en otros tejidos, un paciente que es diabético, un paciente que tiene algún problema, está inmunodeprimido y tal, puede influir mucho la cicatrización de las heridas, en el hueso no es el caso, ¿vale? Sí que influye algo, pero no de forma importante. Lo que más importa son los factores regionales y los factores locales. Que no esté infectado, básicamente, que no esté infectado, que esté bien vascularizado y que tengamos una buena posición entre los dos extremos óseos, ¿vale? Un buen contacto entre los dos extremos óseos. Esas son las tres cosas que van a influir principalmente. Pues vamos a ir viendo aquí también otras cosas que podemos ir viendo en cuanto a locos regionales. Bueno, pues primero, la localización anatómica, ¿no? Los huesos largos cicatrizan peor que los huesos que son más compactos, que están mejor vascularizados, ¿vale? También dependerá de las características de la lesión. Esto lo hemos ido viendo ya también en clases anteriores, ¿no? Si tenemos una gran afectación de los tejidos blandos que están alrededor, pues vamos a tener peor vascularización y peor cicatrización del hueso. Si tenemos presencia de infección, también nos va a influir en esa cicatrización del hueso, ¿no? Y a fracturas asociadas o afectación de la articulación también pueden influir, ¿no? Y luego tenemos factores que dependen del tratamiento que se le ha aplicado al paciente y de lo correcto que sea ese tratamiento, un tratamiento demasiado agresivo donde vamos a tener que despegar un montón de periósteo para colocar una placa, pues a lo mejor lo que vamos a acabar haciendo es desvascularizar ese hueso y impedir la cicatrización correcta. Por lo contrario, si tenemos una inmovilización que no ha sido lo suficientemente rígida para que ese hueso estuviese en contacto lo suficiente, pues también será insuficiente y tendremos un fallo en la cicatrización, ¿vale? Entonces, el tratamiento que se le aplica a esa fractura es un dato, es una cosa muy importante cuando hablamos de las fracturas, ¿vale? Que el tratamiento sea el correcto. Entonces, en cuanto al tratamiento, podemos tener defectos de la reducción, defectos de la inmovilización y de la atracción. Si tenemos una reducción inadecuada y ese hueso no está alineado, lógicamente no cicatrizará bien, igual que si no lo tenemos suficientemente inmovilizado. Y lo que he comentado antes, un tratamiento quirúrgico que no sea correcto o incluso una atracción inadecuada nos puede dejar esos extremos óseos demasiado separados o incluso lesionar la vascularización por estiramiento de los vasos que hay. Entonces, el diagnóstico clínico es bastante sencillo. Lo que vamos a ver es que en el foco de la fractura encontraremos una movilidad excesiva, ¿vale? Además, el paciente presentará dolor y presentará signos inflamatorios, con una tumefacción, con calor local, ¿vale? Y veremos lo que estamos viendo. Fijaros, este paciente que tenemos aquí presenta una pseudoartrosis del húmero proximal y fijaros en la radiografía, ese mismo paciente, cómo parece totalmente que tiene una nueva articulación, ¿de acuerdo? También hay varios tipos de pseudoartrosis que se pueden producir. Podemos tener una pseudoartrosis hipertrófica, como estamos viendo en esta imagen que estamos viendo aquí, que es por excesiva movilización y formación de esa sustancia fibrosa, mucosa, blanda, que hemos ido viendo anteriormente, ¿no? Pero por otra parte, hay un tipo de pseudoartrosis, que es la pseudoartrosis atrófica, que aquí simplemente lo que ocurre es que los extremos óseos están demasiado separados y ni siquiera se llega a producir esa sustancia que hemos visto antes, ¿vale? Entonces, aquí tenemos una radiografía de lo que sería una pseudoartrosis atrófica, donde vemos que los extremos óseos están demasiado separados y no se llega a formar esa especie de nueva articulación. Es difícil saber exactamente cuándo hay una pseudoartrosis, en qué punto del tiempo se puede definir una lesión como una pseudoartrosis, porque cada hueso tiene un tiempo de cicatrización diferente, ¿no? Y también depende mucho de la edad del paciente. Entonces, poner un punto exacto en el tiempo para definir lo que es una pseudoartrosis, no lo podemos hacer. Pero lo que sí que podemos hacer, lo que decir es que un hueso que en unos tres meses no ha llegado a cicatrizar, parece ser que sí que va a ser una pseudoartrosis y no un retardo en la consolidación, simplemente, ¿vale? Pero claro, tenemos algunos huesos que tardan dos meses, otros que tardan seis semanas, otros que pueden tardar un poquito más. Incluso puede ser un retardo en la consolidación que finalmente llega a osificar, ¿vale? Pero en líneas generales, un hueso que en unos tres meses no ha llegado a cicatrizar, lo más normal es que sea un fallo permanente de la cicatrización y que corresponda a una pseudoartrosis. Y ahora pasamos al tratamiento que, bueno, realmente el tratamiento de la pseudoartrosis será principalmente el de la causa de la pseudoartrosis, ¿vale? Si tenemos un defecto de la inmovilización, tendremos que inmovilizarlo correctamente. Si tenemos un problema de infección, tendremos que tratar la infección. Y si tenemos un problema de vascularización, pues tendremos que aportar tejido bien vascularizado, ¿vale? Entonces, esto no es complicado realmente, ¿vale? Entonces, cuando tenemos un problema de desvascularización, lo que haremos es un procedimiento que se llama la decorticación ósea, que es liberar un poquito los tejidos blandos, limpiar un poco la zona y decorticar unas finas, solo finas láminas del hueso para estimular una nueva vascularización y ver si el hueso cicatriza, ¿no? Otras cosas que hay que hacer a veces, a ver, dependiendo del defecto que tenemos, es aportar injerto oso, un injerto oso de hueso esponjoso, ¿no? Entonces, esto pues ayuda a rellenar el defecto que podemos tener y ayuda a aportar una vascularización adecuada, ¿vale? Y por otra parte, aunque no tengo diapositivas de esto, tendríamos que tratar lo que es la infección. Entonces, cuando tenemos una infección, sí que se complica bastante más la cosa porque no podemos dejar materiales de osteosíntesis alojados cuando tenemos una infección. Entonces, ¿qué es lo que tendríamos que hacer? Tenemos un paciente que ha cicatrizado mal, que tiene un hueso infectado, hay que retirar esos materiales de osteosíntesis, hay que desbridar, limpiar, todo lo que hemos visto en las clases de osteomelitis, hacer perforaciones, lo que sea necesario para que se nos quede un hueso sin infección. Y en todo este proceso, si es una infección leve, a lo mejor simultáneamente podríamos hacer otras técnicas para reducir e inmovilizar. Pero si es una infección grave, no vamos a poder alojar nuevos materiales de osteosíntesis hasta que la infección se haya resuelto. Por lo tanto, tenemos que recurrir, habitualmente a lo que se recurre son a fijadores externos o una inmovilización cerrada hasta que veamos que ese hueso no tiene infección. Y luego, en un segundo tiempo, hacer la reconstrucción de huesos con una inmovilización adecuada, dependiendo del hueso que sea, que puede ser un clavo endomedular, si son huesos largos, puede ser placas y tornillos, si estamos en la zona de la mandíbula, depende del hueso. Pero haríamos, pues, habitualmente una técnica de osteosíntesis. Igualmente, si el defecto ha sido un defecto de inmovilización de inicio, pero no hay infección y no hay desfascularización, pues, ¿qué es lo que tenemos que hacer? Repetir la cirugía y movilizar correctamente el hueso. Si inicialmente ha llevado un tratamiento cerrado y no ha sido suficiente, pues, entonces, tendríamos que pasar a las técnicas de osteosíntesis. ¿De acuerdo? Entonces, básicamente, el tratamiento de la pseudoatrosis es el tratamiento de los factores que han producido esa pseudoatrosis. O sea, viene el problema de la vascularización, problema de infección o problema de inmovilización inadecuada. Gracias. 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 Gracias.